en el cumpleaños del duro duro aquí está tu gente yo quiero que tú públicamente digas gracias a los que están aquí ah pues está bebiendo no bebe ya metió tres cebes no claudio dígale algo a su gente bueno yo le voy a dar las gracias principalmente a mi prima, amiga, hermana un comadre losana la comadre la comadre a Jan mi esposa aquí a Fanny Santana que ha venido de San Domingo a de Esperanza sí, de para allá, de para allá andando por toda la policía apareció así directo en un paracaídas pero llegó dice también llegó juez pero llegó a Triwinto que le dije que me trajera doña Patricia por parte no a Patricia que le dije que me traje a Dani y a Tony de rujo no los trajo eso vamos a llamarlo ahora a que brujo era que tú querías no te a por un brujo cualquiera para ver con tu paseo él siempre le ha gustado esa vaina a él le gusta esa vaina yo soy vidente, yo soy vidente entonces qué pasa ellos han venido aquí apoyarme a mi y yo le doy las gracias por todo por haber venido compartir conmigo este momento que yo lo quería así este cumpleaños porque son mis 39 años 39 39 voceras en dólares en dólares en dólares y por ese sentido que todos compartimos bien y que se sientan bien hay mucha comida hay mucha bebida hay mucha gente de todo gracias a Dios por ahí dígamelo que soy italiano jajaja eso no va a oír de nadie dígale eso va a oír de nadie y dígale gracias al gobierno de la línea canarla es un coache que está buscando es un coache que está buscando qué gracias no es da mano mío felicidades felicidades Quinin una, dos, tres felicidades Quinin Gracias.